Las violaciones a la libertad de prensa son una de las críticas más recurrentes a la administración del presidente Nayib Bukele al cumplir el tercer año de gobierno. Solo en 2021 la Mesa de Protección a Periodistas contabilizó 220 agresiones a comunicadores y le acusa de preparar el camino para silenciar a la prensa. En la calle Los Ciudadanos tienen otra percepción de la administración Bukele. Se han visto cambios en la ciudad, en la economía, creo que vamos a un buen rumbo. Varios aspectos han mejorado, especialmente la salud, la seguridad. Otras organizaciones de la sociedad civil señalan que hay un retroceso en la institucionalidad del país, sobre todo durante el último año. Se ha agravado la violación a los derechos fundamentales, se ha agravado la violación a los principios básicos de la democracia. En este año, tiene el poder casi completo en sus manos y puede decidir de forma arbitraria cualquier tipo de medida. A pesar de las críticas, encuestas recientes sugieren que la mayoría del electorado avala la gestión del presidente Bukele. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Raquel Herrera, Voz de América, Voz de América, China, Cuba Florida. Juventud, todo Sumente Molda, España, San Salvador. Raquel Herrera, Voz de América, Banca